En un país multicolor, bebé a un nintendero de corazón ¿Qué pasa, piperillos? ¿Qué pasa, piperillos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Yo estoy aquí, hoy súper feliz, súper happy, súper contento Aquí visitando las noticias de Nintendo, viendo esta gran comunidad nintendera Que nos da clase de valor, de esperanza, de la sabiduría que tienen sus directivos De cómo trata el público, de... No somos como Sony No somos como Sony que saca consolas remasterizadas sin tornizón De que hace un mes que sacaron la Playstation 4 Pro y antes sacaron la Playstation 4 Pro 2 Aquí sacando revisiones cada 2x3, dividiendo la comunidad desde tiempo inmemorial Desde tiempo de como la Nintendo... Nintendo... La Nintendo 8-bits, que tiene dos versiones ¡Oh! La Super Nintendo, también tiene dos versiones La Nintendo 64, ah, esa no vendió nada Pero, ojo, también tuvo la versión Pikachu, que era completamente diferente al hardware Bueno, no cuentas que por dentro era lo mismo, pero era reducción de carcaza Bueno, pero eran dos versiones Hostia, la GameCube, la GameCube... Ah, no Que la GameCube tenía la versión para pobres Y la versión para ricos de Panasonic, esa metálica tochula Que podía reproducir un montón de cosas para todos La Wii, ah, la Wii que tenía la Wii, la Wii Mini Ojito, eh Vamos a ver cómo se explica esto Sale Playstation 3 a la venta Una consola que tenía un montón de prestaciones Es verdad que muchas cosas en aquella época se apreciaban como los lectores de tarjetas Porque hoy en día dice, ¿para qué quiere un lector de tarjetas? Pues en aquella época, las tarjetas esas de memoria estaban muy en boga Los discos duros no eran tan baratos como eran ahora Eran bastante más caros Era una manera fácil de poner películas en la televisión Porque antes la televisión, cuando salió la Playstation 3 Los televisores no eran inteligentes, que reproducían películas Necesitaban un reproductor Por ejemplo, había un reproductor de Western Digital Que estaba muy bien, estaba el reproductor con un disco duro a la tele Y veía las películas Bueno, pues antes de eso Una de las cosas para ver películas digitales en la tele Era a través de la Playstation 3 Bueno, bueno, bueno Pues sale esa Playstation 3, la recortan Porque la gente se queja por el precio Pero, oh Dios mío, qué mala es Sony Te ha sacado una consola cara Ahora la recorta de contenido Para hacerla más barata, qué mala es Pero vamos, Nintendo Te saca la Wii Con retrocompatibilidad con la GameCube Y luego le quitan toda la retrocompatibilidad Esa consola que era lo mejor que tenía Ay, no pasa nada Ah, también También había dos versiones de Wii Hostia, la Wii U también Bueno, había dos versiones de Wii U La de Rico y la de Pobre también Pero bueno Pero bueno Porque no tuvo ese sitio Si no, nada Y ahora la Nintendo Switch Ahora llega la Nintendo Switch Y de verdad, se extrañan Se extrañan de que haya una revisión de Nintendo Switch Todas las consolas de la historia de Nintendo Todas Todas han tenido más de un modelo Todas Todas Incluso la Nintendo 64 Y ya no hablamos De la Nintendo 64 de Colorine Con los mandos de Colorine Que luego nos quejamos Nos quejamos de que Sony O que Xbox Pero vamos Vamos Y ya consolas que dividen la comunidad Consolas que dividen Si ya no contamos los MSX Y algunos ordenadores de 8 bits Que eran, para mí Eran más consolas que ordenadores Para mí Para mí, eh Pero bueno Yo puedo estar equivocado Estar mi opinión Para eso están las opiniones ¿No? Pero bueno Pero las consolas que dividen la comunidad De las famosas Porque como estas no cuentan Claro Nintendo es el padre de los videojuegos Atari no Atari como dijeron No Es que Nintendo era el padre adoptivo verdadero Atari no cuidó los videojuegos Esa es la explicación que me dio un señorito por aquí Pero bueno Nintendo nunca haría esto A sus usuarios Y Nintendo es la única Compañía De la importante Que ha dividido a su comunidad Con hardware Que ha dividido con la Game Boy Color Osita Que ha dividido entre Ricos y pobres La Game Boy Advance Primera la segunda Pero bueno Eso no cuenta Son mejoras Osito Las versiones de la Game Boy Advance Luego con la DS Con la 3DS Bueno Vamos a hacer un repasito Desde el año 2005 Solamente con las portátiles De lo que ha hecho Nintendo Nintendo no dividiría a su comunidad Nintendo esto de que Estos son rumores y desprestigios Para que Como dice por aquí el señor Soselandia Para que no se vendan Nintendo Switch en navidades Y el magnífico puerta al anuncio Hace lo mismo Hace un videito Mira Nintendo Ya te digo yo Que es que a lo mejor te sorprende Y te saca la revisión antes ¿Por qué Nintendo? Vamos a ver Desde el año 2005 A día de hoy Todo lo que ha salido De consolas portátiles No remastered edition Nintendo DS Año 2005 Siguiente año No esperan ni un año Señores Siguiente año Estas son fechas de Europa Para que venga ahora Pero La consola No salió ese año Esto es fecha de Europa Que estoy en Europa Bueno Lanzamiento original de DS Marzo del 2005 Año siguiente Nintendo DS Elite Año 2006 2006 7 8 Pasan dos años Nintendo DS Y Abril de 2009 Pero no acaba la cosa Al siguiente Año Bueno no llega ni al año No llega ni al año Marzo Abril Antes de un año Sale otra nueva consola Nintendo DS XL Ojito Al año Siguiente Nintendo Nintendo 3DS Oh Dios mío Año 2011 Siguiente año Siguiente año 2012 Nintendo 3DS XL Se esperarán un poquito más No, no, no 2013 New Nintendo 2DS Ojito 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 2015 Oh, se han esperado un año New Nintendo 3DS Y ya finalmente New Nintendo 2 DSXL Ojito Consolas portátiles de Nintendo 2005 2005 2005 2006 2009 2010 2011 2012 2013 2015 2017 2017 sale New Nintendo 2DS Y sale La Nintendo Sándwich Ojito 2017 2018 No sale nada ¿Qué toca en 2019? ¿Qué toca históricamente en 2019? ¿Qué toca 2019? ¿Qué toca? Nintendo Switch ¿Será XL? Nintendo Switch XL Pantalla más grande Eso sí Olvidado de poner una pantalla OLED Que le va a poner Nintendo una pantalla OLED Que vale más cara Ojito Una pantalla OLED O sea, una pantalla más grande Para que disfrutes del Xenoblade Chronicle Como me ha dicho un compañero por Twitter Que me ha dicho Estoy jugando al Xenoblade Y estaba pensando en cómo se vería este juego Igual en la Xbox One O en la Playstation 4 Y se arrepentía viendo esos dientes de cierre Sobre todo en el modo portátil Pero bueno Nintendo ha revisado sus últimas portátiles Casi cada dos años Cada dos años O cada menos 5 6 9 10 11 12 13 15 17 17 2 Ya la Nintendo 2DS Ojito Porque esto es lo más gracioso Esto es lo más gracioso de la historia Porque se criticó Playstation 3 Que le quitaron la retrocompatibilidad Porque no olvidéis Que eran dos consolas en una Eran dos procesadores Eran como dos 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 Cabezas pensantes Dentro de un mismo cuerpo Que era la Playstation 3 Por lo que son carecidas productos Para poder reproducir los juegos anteriores Porque era una arquitectura diferente Le quitan eso Para abaratar costes Le quitan el lector de tarjeta Y no vea La que cayó por parte de los nintenderos Que fueron los que más se quejaron Porque eso es lo gracioso Que cuando se hace una revisión de la Playstation Los que se quejan no son los Sony Son los Xboxes y los nintenderos Los de la competencia Los que no usan el producto Pero bueno Mientras que a mi Siendo usuario yo De Playstation Y esto también usaba alguna A mi Me daba igual que saliera todas estas cosas Me daba igual Me daba igual Pues claro Sale aquí una Playstation 4 Pro Que es más potente La única vez Que ha sacado Sony Una consola Es la única vez Que ha sacado una consola Sony Que te ofrecía Una potencia Diferente Porque las demás Eran la misma consola Más pequeña Para abaratar coste La misma Que no te obligaba A comprártela Ha sido la única vez Mientras que Nintendo Vamos Vamos Nintendo dividiendo la comunidad Con todas las portátiles Con todas las portátiles Con la Game Boy Ojito Con la DS Ojito Con la 3DS Ojito Pero bueno No pasa nada Ya no nos acordamos No nos acordamos Señores No pasa nada Bueno Oh Pero es que Nintendo Tiene unas políticas Con los usuarios Sin tener en cuenta Las consolas Porque es que Nintendo Trata de vender consolas Pues normal que saque más Ah vale 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 Sony saca una PS4 Pro mejorada Para que quiera más potencia Para competir con el PC No pasa nada No pasa nada A los fans Los trata muy bien Nintendo demanda a un fan Por organizar una fiesta De frases Pokémon Me pongo la mano en la cara Y va caiendo aquí Poquito a poco Yo creo que ¿Cuántas noticias Hay de Sony? Sony demanda Sony demanda ¿Cuántas hay? ¿Cuántas hay? ¿Cuántas hay? Es que día tras día Nintendo demanda Nintendo pierde juicio Nintendo demanda Nintendo pierde juicio Nintendo demanda Pero cuando esto es Con una persona pequeña Que encima era fan de Nintendo Vamos a ver lo que pasa ¿Alguna vez has organizado Una fiesta de disfraces Basada en tu película Videojuego favorito? Sí Sí Montones de gente Que se disfraza Star Wars Ojo Ojo La comparación La comparación ¿Cuántos miles? Pero señores 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 Miles De desfiles En todo el mundo A lo largo de Décadas De personas Que se disfrazan De Star Wars Que se hacen Como una especie De club Llamado La 501 Donde se disfrazan Hacen desfiles Hacen eventos Benéficos Para recaudar dinero Hacen un montón De cosas Disfrazados De Star Wars Películas De la saga Más grande De la historia Del cine Ya te guste O no te guste Pero es la historia Más grande La saga más grande Que existe De la historia Del cine Y que hace De cualquier cosa Pero con diferencia ¿Cuántos cientos De desfiles Se hacen En todo el mundo Durante todo el año De Star Wars Disfrazados Eventos Que hay dinero De por medio Publicidad De cosas De la mayor franquicia De la historia De cine Televisión Videojuegos Literatura Star Wars Que es uno Del universo Más grande Con diferencia ¿Cuántas veces Ha demandado George Lucas O demanda Disney A estos eventos? ¿Cuántos? Ahora vamos a ver Lo que pasa aquí Si se trata De Pokémon Y vive en Estados Unidos Bueno Esto de Estados Unidos No hace falta Y vives En la tierra Quizás no sea Una buena idea Para empezar Un entusiasta De la popular franquicia De Nintendo Lo ha descubierto Por las malas ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Nintendo Y sus demandas ¿Cómo no? Ramar Larkin Jones Es un joven De Seattle Que quiso organizar Un evento De cosplay Junto Justo antes De la feria De Penny Arcade Expo Ojito ¿No? Dios mío Es que se fue A letres Sin permiso De Nintendo Y se puso En disfraz Los eventos Que hace Antes de los estrenos De las películas De Star Wars Y todas esas cosas No pasa nada No pasa nada No hay comparaciones Que tiene lugar En esa ciudad De Washington El evento Era completamente Independiente De la feria Y hasta en su nombre Quinto anual No oficial Pokémon Kickoff Party Se especificaba De que no era Nada oficial Sino una simple Reunión De fans ¿Cuál no fue Su sorpresa? Ojito Esto es lo grave Fue cuando recibió Una notificación De los abogados De The Pokémon Company Filiado de Nintendo Instándole a cancelar El evento Por vulneración De copyright Toma ya Toma ya Nintendo Cuidando Cuidando a su fandom Cuidando A sus clientes Cuidando a su comunitaria Increíble Nintendo Te doy mis 10 Antes de obligarle A desistir Los documentos legales De The Pokémon Company Obligaban A Larkin A pagar 4.000 dólares En conceptos De costes Administrativos Del proceso Encima no Encima no Mira que yo comprendo Que hay una empresa Asquerosamente Y Y Vilmente Avariciosa De que Unos fans Se disfracen Sin ningún tipo De beneficio De Pokémon Como lo hacen De cosplay De todas las cosas Del universo De la mayor mierda Que pueda ver tú En la televisión Hay cosplay Hay cosplay Yo recuerdo Yo recuerdo Una super heroína De cómics Que esta super heroína Es una mujer Que está En un aspecto decadente Porque es una mujer Que vive De vender su cuerpo En malas situaciones Y es como una super heroína Entre comillas Que hace cosas Raras Pues hasta de eso Hasta de eso Hay cosplay Hasta de eso Hay cosplay Pues no Nintendo No puede permitir Que unos señores Se disfracen De Pikachu Hagan un evento Friki Ahí Que no gana Nada Absolutamente Nada Que gana Absolutamente Y le pidan Que Cancelado Inmediatamente Y 4.000 Dólares De internización Por los costes Administrativos Increíble Increíble El organizador No contaba Con esa cantidad Así que ha recurrido A una campaña En la web De crowdfunding Explicaba Su peculiar caso Y en menos de 3 días Ha logrado su objetivo Que le han pagado Al pobre este hombre Pero este pobre hombre Imaginaros Como se ha sentido Que hace un evento De mierda De Pokémon Disfrazadito En una feria Que no sabe nadie Ni de quien Pero claro Ahí estaba Nintendo En plan La Santa Inquisición Como se enteró Nintendo ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Esto es muy fácil Cuando hago yo un videito Que rápidamente Le llegan las noticias Si hablo del Puerta del Sótano O del Star Burger King Y estas cosas así Que rápido ¿Eso es porque el Star Burger King Y esta gente Están viendo los vídeos míos De cualquiera? Bueno Algunos de ellos sí Pero la mayoría De esta gente No lo ve Sino que tienen Ya una fan Más de una fan base Que son en plan La época de la Inquisición Que están vigilándolo He watching you Están vigilándolo todos Todos ahí Están ahí Mira ese Mira ese Ha hablado más Del Puerta del Sótano Y van a su Telegram Porque esto lo he visto yo Porque he estado metido En Telegrams De esta gente Y sigo estando Y veo yo Cuando una persona Mira Dan Que han hablado mal de ti Oh Dios mío Y ahí en el Telegram Vamos a denunciarle a un masa Vamos a denunciarlo Oh Dios mío Que ha hablado mal de mí Vamos a cerrarle el canal Pues también más personas Se han enterado De que había un evento Pokémon Oh no puede ser Nintendo Va a perder dinero Porque han usado Un disfraz Creado por ellos No van a comprar El disfraz oficial Que vende Nintendo No se van a poner El colorete oficial De Nintendo Las hojitas de Nintendo Nintendo va a perder dinero Nintendo no me va a sacar El nuevo Pokémon Oh Dios mío Y están ahí denunciando Denunciando Intentando cerrar el canal Intentando No sé Dios mío Cosa Delegnable Oh Pipero Pero es que he hecho un caso aislado Es que ese tipo ya era Reconocido Porque Nintendo denuncia Un servicio de car Japonés Alegan una violación De propiedad intelectual Y aquí vemos el caso Tienen un de estos de cars Y aquí para hacerlo gracioso Le han puesto aquí Un trajecito Mira y suena la alarma Un trajecito Aquí como si fuera Del Luigi Del Mario Ojito ¿no? Nintendo ha emitido Un comunicado oficial En el que Ha declarado Que ha denunciado A Maricar Ojito en nombre Maricar Un servicio De cars Japoneses Que nos permite Disfrazarnos De nuestro personaje Favorito De Mario Kart Mientras conducimos Por las calles De Tokio Con la música Que deseemos Oh Dios mío Increíble La compañía nipona Alega que el término Maricar Maricar Ojito Es un claro Diminutivo De su emblemática Saga de Mario Kart O sea O sea O sea O sea Mari De María De Mario De Mari José De Marimar Ojito Esto es de Nintendo Tú no puedes poner Maricar Si tú tienes una empresa De alquiler de coche Y te llamas Maricarme O te llamas Marie O te llamas Mariana Ojito No puedes Porque Maricar Es un claro Diminutivo De la emblemática Saga de títulos De Mario Kart Ojito Ojito Encima Maricar Car con C Maricar Ojito Esto Mira que me diga Que no se puedan poner Los disfraces Pero que le cambien el nombre Porque se llama Maricar Es que esto es Esto representa Nintendo Nintendo es Maricar Pertenece Es un diminutivo De nuestro De Mario Ojito Ojito Ya está Ya está Por lo cual Están violando Los derechos de propiedad Intelectual Te doy Dios mío Nintendo Te doy mis 10 Por favor Me voy a hacer Ultra Nintendero Increíble Voy a comprar solo Productos de la Gran N Solo De ropa De cosmético Como hay de todo Como hay de todo Voy a vivir solo Con productos de Nintendo Gracias Además Confirma Que en ningún momento Fue emitido Un permiso Para que el servicio De Maricar Tuviera lugar Ojito Ojito Lo primero Aquí lo único Que veo Que Nintendo Podría reclamar Es decirle No os pongáis Unos trajes Que se parezcan A los nuestros Pero claro Tú a estos Le quitas La L De Mario Y tú ¿Qué pasa? Tú no te puedes Poner un mono Verde Y azul Porque tú Lo que tienes Registrado Es tu marca De Mario De no sé cuánto Tú te puedes Poner aquí Un vestido De princesa Y ponerte En un coche Tú te puedes Poner aquí Un vestido Un peto No Dios mío Es que Nintendo Ha inventado Los petos Los petos Ojito Pero claro Pero claro Sin embargo Al parecer Este servicio Ha recibido Una gran cantidad De críticas Positivas O sea Que es que esto No es un desastre Como pasó otra vez Que había Había un accidente En una cosa de coche Y que Nintendo Intervinió Porque le da Mala imagen No, no Sino que la gente Se lo está pasando Dabuti Chachipiruli Juan Pelotilla Y lo está disfrutando Lo está petando Y dice Nintendo Esto no puede ser Porque estos están aquí Sacando dinero Y se están divirtiendo A costa nuestra Por todos sus usuarios Pues permite Un tipo de exigencia Alternativa En el que Pasar un buen rato Tanto con amigos Como con familia Mientras ponemos En la pie De aquellos personajes Con los que Tanta hora de diversión Hemos pasado Gracias Nintendo Gracias Por dejar Esta comunidad Tan sana Por hacer Tan feliz A los fandom Por darnos Tanta libertad Creativa A todos Y no Y por tus productos Por tus productos Anuales 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 De consolas Gracias Gracias Gracias